Muy buenas a todos, seguimos en Autonauts Y esta vez vamos a terminar Por fin lo que viene a ser La vara de metal y la placa de metal Mira, 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 mira como va el molino Va a tope niño, va a tope el molino En cuanto se queda un poquito bajo de energía Recarga rápidamente, pero vamos, moviendo las aspas Como si no hubiese un mañana, verás como algún día Saltan las aspas por ahí y se me lia Se me lia, bueno vamos a ver Quiero terminar de, de terminar de hacer Quiero terminar de terminar de hacer Muy bonita la frase, lo que viene a ser La vara de metal rudimental y lo que viene a ser La placa de metal, para ello necesito Que la producción de mineral me llegue Mucho más rápido, así que he metido una carretilla Y quiero probar una cosa nueva, innovadora Quiero utilizar los gritos Pero de una forma útil, no a lo loco Y sin más, así que Lo mismo me lleva todo el capítulo O lo mismo a ti no y lo hago de una No lo sé, el caso es que vamos a intentarlo Bueno en primer lugar vamos a Cogerte a ti y te vamos a borrar todo lo que Tenías tú, vamos a ponerte Carretilla Porque está todo al revés En este mundo Carretilla De mineral Vale, eso por un lado Borramos todo Vale crack Vas a coger la carretilla Vamos a ponerte Esta zona, vale Por el que dirán Entonces El tema es el siguiente, vale Tú esto me lo Me lo vas a hacer Una vez Esto me lo vas a hacer una vez Vale, me buscas en la carretilla Y te enganchas Vale, si no puedes hacerlo No pasa nada Continúas a la siguiente acción Y el tema es el siguiente Vale, y es que Vas a esperarte No, no vas a esperarte Tú enganchas aquí la carretilla Vale, y te la llevas Tal que a donde estamos Aquí Vale, quiero que te la lleves Tal que aquí Vale, un poquito lejos Tampoco hace falta ¿Os habéis dado cuenta Cuántas veces digo vale En los vídeos? Es una cosa increíble Yo me da cuenta Intento no decirlo Pero sale solo Va fluido Intentaré recortarlo Poco a poco Y cambiar por un bueno Y así eso De otra manera A continuación Diré vale Ya lo verás Bueno, el tema es que Con la carretilla Vamos lentetes El patinete es muy rápido Pero la carretilla Bueno, mientras que llegas Os voy explicando una cosa Bueno, como veis aquí La producción ya va a tope ¿Qué es lo que he hecho? Como tenemos muchas piñas En el suelo Que no tienen utilidad Porque las que relleno Aquí en la caja Para el plantón este Las cojo de aquí Y todas las que tenía En el suelo Básicamente No les daba utilidad Así que me he cogido Un robot El cual le he dicho Coge las piñas del suelo Y me las plantas En el agujero que veas Y con eso he solucionado La mitad del problema Increíble la producción Increíble Y de eso Al hacer eso Con lo cual Los plantones estos Se mueven mucho menos Con lo cual Va mucho mejor Utilizamos menos fertilizante Al utilizar menos fertilizante Utilizamos más estiércol Para las plantaciones Sin más Y todo eso Con un bot Así soy yo Bueno Una vez que llegamos aquí Vale Esto me lo vas a hacer Hasta 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 Que ya no quede hueco En la carretilla Vale Y hacemos un impas O sea Un impas No vamos No un impas Bueno En fin Lo he dejado brevemente Entonces Nos vamos a venir Si Vamos a coger a uno de estos Vale Vale Y le vamos a poner Que tu vas a ser El organizador De El mineral Ok En La Carretilla Perfecto Perfecto Increíble Amazing Vete yendo para acá ¿Por qué? Porque tu vas a coger El mineral De aquí Por ejemplo Vale Eh Bueno Claro Puedes dejar la carretilla ahí Vale Eso es Que ahora estamos con el otro Coges el mineral A manos llenas Y Me vas a llenar esto Todo esto Con sus manos vacías Vale Vale Que grande soy Bueno Eso me lo haces Hasta ahí Lo tenemos claro ¿No? Y esto Me lo vas a hacer Hasta que Atentos eh Esto me vas a hacer Hasta que se llene La carretilla Y una vez que hayas hecho Esto Eh Vas a gritar Estoy viendo si hay alguna otra función ¿Sabéis? Estoy flipando con la vida Vale Y vas a gritar Ahí estamos La cosa sería Sería así ¿O no sería así? Vale Eh Vale Vale Venga Dicho que no voy a decir vale Y no puedo repetirlo Más veces el día de hoy Ja 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 Bueno Mano llena Mano vacías Claro Lo que pasa es que vas a hacer esto Vas a hacer esto Vas a gritar Y bueno Tiene que estar fuera del bucle Perfecto Y te dejamos ahí Volvemos contigo Crack Tú que supuestamente Estás aquí enganchado Una vez que te llene Bueno de hecho Llénale Llénale Venga empieza A ver Vamos a esperar a que le llene Vale Pupupupupupupupupupupupupupupu Eso es Puebe arriba Le llena Son 16 Cabe en 16 Ojo con ello Tiene que ser pesado Esto es molto heavy Echamos una mano Nah ¿Qué pasa? Las tenemos ¿No? Venga Pipim Pipim Eso es, venga Vamos, vamos, vamos Venga, tres más Uno, dos Y tres, perfecto, quieto ahí Vale, y grita, vale, ha salido el simbolito De que grita, entonces tú O me gusta esto Entonces tú Vas a estar aquí Vas a venir aquí hasta que oigas Gritar, hasta escucharlo Una vez, cuando le escuches Una vez Te vas a venir Tengo que enganchar la carretilla, sí Te vas a venir hasta Me complico la vida, eh, increíble Vale Tú vas a ir allí hasta que le escuches Hasta que Le escuches, hasta que le escuches Sí, venga, está, escucharlo, vamos a poner así A ver qué tal solo, ya verás Todo el día para hacer esto Bueno, entonces Con la carretilla cargada Parece que va más rápido ahora con la carretilla cargada ¿A dónde vas por el agua? No me vayas por el agua, por Dios santo ¿Pero por qué vas por el agua? ¿Qué? ¿Caminito? ¿Caminito? ¿Va por el agua? No, es inteligente, te digo yo Que son más inteligentes ellos Bueno, a ver Entonces, venimos por aquí Hasta el punto que le he dicho que no sé cuál es Párate crack Ahí Y te vas a venir aquí Papá Eso es Te paramos Te suelto Te dejamos ahí Pillamos a este Vente con papi Vente para acá Porque aquí lo que vas a hacerme es A coger esto Me lo sacas del bucle Manos llenas Vas a venir aquí Manos vacías Todo esto me lo sacas Ahí estamos Vale Y esto Me lo vas a hacer Hasta Que ya no quede nada En la carretilla Equipo Vale Entonces Si esto no puedes hacerlo Pasas al siguiente Vale Voy a ponerlo así ahora Para que pueda hacerlo Vale Y después Lo que vas a hacer es Gritar Todo esto me lo vas a hacer Para siempre Joder Un kilobytes Increíble Entonces la cosa sería así Bueno Vas a ir hasta allí Vas a ver que no puedes hacer eso Con lo cual Te vas a venir hasta aquí Ok Entonces Tú enganchate aquí Y tú Vas a hacer esto Hasta escucharlo Vas a hacer esto Hasta escucharlo Y todo esto Me lo vas a hacer Para siempre Vale Es posibilidad Que así quede perfecto Cuando lo escuche Se va a un lado Cuando lo escuche Se va al otro Vale Esto sería así Hasta tener Las manos Vacías Ok Ahí está Vale Perfecto Además se ha cogido la carretilla Que la cogía 15, 16 Hola ¿Qué haces con tu vida? Ahora sí Vale Bueno Se le ha ido la olla Ha venido Con tres en la mano Ha dicho Ya que he ido hasta allí Me traigo un viaje Así que vamos a ver Si esto funciona Vale Vamos a ponerle aquí Un modo cinemático Bueno Ahí la recarga Va a coger Estoy por ayudarle un poco Pero vamos a ayudarle Porque si tardamos menos Yo puedo llevar dos Bueno está bien Cojo uno más Ya está Sí coge el tres Vale Y grita Pero este no te ha oído No te ha oído Claro No te ha oído Sí te ha oído Lo que pasa es que Hasta tener las manos vacías No Claro Es que a lo mejor De tener las manos vacías Lo tengo que poner Vale Hasta escucharlo Hasta escucharlo Si no lo pongo como antes ¿Sabes? Tampoco tengo yo Vale Lo ha escuchado se supone Así que va para allá Bueno parece que funciona Vamos a ver ¿Cuántos tenemos? Cero ¿Por qué? Porque está haciendo más ¿Vale? Bueno pues ya está Lo dejamos ahí Y sí He dicho Vale Le dejamos a ellos Con su rollo Nosotros vamos a lo siguiente Y ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? A ver Vale gritas por eso Efectivamente Quítate Y ahora ya Hasta que no rellenes este No te puedes ir a ningún lado ¿Lo tenemos claro? Lo tenemos claro Ok Entonces el crack viene Y ahora debería hacerlo perfecto Bueno vamos a dejarles tranquilos Luego vemos si funciona o no Vamos a pillar otros dos bots A este por aquí Que vas a ser el fabricador De varas De hierro A ver ¿Dónde estás? Aquí Vara de metal Bueno vamos a poner varas de metal Vamos a ser un poquito más rigurosos hoy Entonces Lo siguiente Trincas aquí Manos llenas Puedes coger Tres Yo con cuatro Puedo coger dos Tú con seis Podrás coger tres Vale De todas maneras Lo pones aquí Te vas ahí al Pim, 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 pim Me gusta el sonidito Me gusta ¿Ves? Tienes la mano vacía Y luego lo que me vas a hacer Es coger la vara Y me la vas a guardar ¿Dónde se guarda la vara? Que la he recogido yo Muy guay Vale, vale, vale O sea que pesa mucho la vara ¿No? Ok Ok, ok, ok Pues si pesa mucho la vara Vale Lo pondremos así Y ya lo cambiaremos Aquí Soltar todo ¿No? Pues recoges la vara Esto lo vas a hacer una vez Bueno, una vez No, realmente Lo vas a hacer tres Vale, lo vas a hacer tres Yo calculo tres Luego ya veremos A ver qué pasa con la vida Y la vas a dejar aquí Coge la vara Por Dios Y la dejas aquí Esto me lo haces A manos vacías Y así no hay problema Manos vacías Y esto lo vas a hacer Para siempre Vale, vamos a ver Si funciona bien Coge tres Efectivamente va a hacer Tres balas Con lo cual Es cuando dejas la siguiente Deja la siguiente O tiene un tiempo de recarga Vale, tiene un tiempo de recarga Por lo que veo, ¿vale? O bien por la falta de energía Puede ser por la falta de energía Cuando se llena A ver si lo pone otra vez Sí, efectivamente Es decir Que el molino Da como Como para un uso Vale, son tres Los dejas a manos vacías Perfecto Vale, pues vamos a hacer lo mismo Pero con el de metal rudimentario Coge seis Y va a fabricar Tres igual Son dos Vale Estaba calculando Bien, entonces Lo siguiente Tú vas a ser el fabricador De Placas De metal Entonces vas a coger Tres de hierro Lo que viene a ser A manos llenas Pero en vez de tres Me vas a coger Dos ¿Vale? Porque le iba a sobrar una Con lo cual No me vale de mucho Si luego quiero que también Lo meta aquí Vale, me vas a coger Dos Eh, yo Coge dos Vale Me lo vas a dejar aquí Vale No puedo hacerlo Porque no le da la energía ¿Eh? No le da la energía Al molinete Vale Tengo que poner más molinos ¿Vale? No le da la energía Así que No le da la energía Tengo que poner más molinos Vamos a fabricar otro molinillo más Y mientras se fabrica el molino Vamos haciendo más cosas Que tengo la sensación De que voy como un poco lento Vale Un molino Vale, tú ponlo aquí Te lo iban fabricando Bueno, pues por aquí teníamos Por un lado El horno rudimentario ¿Vale? Que este horno rudimentario Tiene una mejora O al menos Eso es lo que yo creo Vente para arriba Crack Con tu patinete Ahí a toda la leche Muy bien Sí señor Ahí lo tienes Así que Trinca por ahí Le falta suelo Lo sé Vamos a hacer ponerle suelo Macho Vale, fíjatelo por aquí arriba ¿Quieres que le pongamos un suelo? Venga Le ponemos un suelto Uno de paja Venga Vale, perfecto Ahora si no Venga, cogemos esto Y efectivamente Nos sirve para hacer Tanto el pan rudimentario Como las zanahorias Pero si lo subimos Necesita... Oh, doce ladrillos Uno Bueno, de todas maneras Tenemos por aquí La... Mantequera Que por un lado La podemos poner Necesita estar cerrado Vale, vamos a ponerla Por aquí Por ejemplo Para ir viendo Que es lo que hace Porque va a estar En la zona de cocina Y luego tengo por aquí Esto de las ovejas Vamos a ponerlo Tal que aquí Vale Que es Cabaña de ordeñar rudimentaria Bien Mi pregunta es Ordenar rudimentario Si yo esto Lo quiero poner aquí No voy a poder Porque hay césped ¿Vale? Entonces La cuestión es Yo cojo una vaca Y la meto aquí ¿Podría? Ajá Cabaña de ordeñar rudimentaria Fuera Procesando animales Bueno Pues ya Voy a hacer una pequeña investigación Y averiguamos De cómo funciona esto ¿No? Te voy a dar a ti Energía No sé qué haces con tu vida ¿Te lo has dejado? Una solo Solo se puede Una Hay que ordeñarla Se pone sola Se ordeña sola Uy, 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 uy A ver Vale, hay que quitar hierba Para poder ponerla Hay que quitar hierba Para poder ponerla Vale, a ver Si yo la quito Vale Entiendo lo que sucede aquí Lo que sucede aquí Es Es como, por ejemplo Con el granero ¿Vale? Que van a poner solo Los huevos aquí Pues yo creo que con esto Es básicamente lo mismo Es decir Cuando tienen leche Automáticamente se vienen Automáticamente se vienen aquí O eso quiero entender Porque si no No entiendo nada Bueno, el caso es que Vamos a conseguir una guadaña Voy a quitar por aquí ¿Cómo está el césped, no? Desde que comen de esto No veas el césped, macho Vete Tiene una guadaña Tiene una guadaña rudimentaria Que van a flipar aquí Vale Pues a ver Claro, tengo yo Mis dudas sobre esto Porque la vaca está ahí Y la he sacado Pero es que la tía Ha vuelto sola Al sitio Vale, vente para acá Vente para acá Entonces a ver Cómo lo hacemos Bien Una vez que he quitado el suelo Si yo giro esto Y lo encajo aquí Va perfecto Y las vacas Automáticamente Se ponen aquí Para que las ordeñen, ¿no? Entonces La persona que las ordeña Que no sé dónde está Organizador de leche Ojo, que organizador de leche Está aquí mal puesto Menos mal Vale, seleccionar estructura No puedo Lo hace en un área, ¿no? Ok Vale Pues se supone que ahora va a ir a por un cubo Y va a venir a ordeñarlas, ¿no? Entiendo Tenemos aquí La columna esta del abismo A ver, vendrá ahora Porque aquí cabe más, ¿no? 396 Con lo cual cabe bastante más Se supone que las vacas Se meten solas aquí A dar leche Que ya también podría Ponerse solo directamente, ¿sabes? En plan de Vengo aquí, me autoordeño Voy con mi cubito A ver si ordeño una vaquita Y cambiamos el modus operandi Efectivamente Con lo cual 3 de 3 Entonces yo ahora vengo aquí Dejo la leche Vale, entonces vengo aquí Ordeño a otra O a la misma Ya tú sabes Vienes aquí Vale, con lo cual hay que cambiar el bot Ok Bueno, pues vamos a coger a uno ¿Vale? Como no sé dónde está el otro Ni qué está haciendo con su vida Directamente vamos a coger a otro Y tú vas a ser En los de... Bueno En la fábrica De leche Fábrica de leche Industrial Ahí vas a sacarle Todo de las uves Así que te vas a venir Te vas a coger Un cubo de estos Yo cuando tengo la mano Lo voy a coger Pero me va a hacer el efecto Del mismo Venga Piki, 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 piki Piki, vale A manos llenas Todos los cubos que pueda Que será uno Vas a venir aquí Vas a recogerles la leche Por ahí Así no tienes que ir detrás de ellas Me parece perfecto ¿Cómo, cómo? Automatizamos, eh ¿En toda esta zona? Venga, en toda esta zona Ahí estamos Hasta tener Por siempre, ¿no? Vale Vienes Lo llenas Lo vacías Está lleno, ¿no? A ver, por Dios A ver, que justo me ha pillado ¡Momento de grabar! No habrá otro Tiene que ser este A ver, ¿cómo me las maravillo yo ahora? Va a tener que hacer aquí Un troquel Un troquel ¿Y dónde está? ¡Ay, que no sé dónde está ahora! Con lo cual ahora Lo dejas ¿Vale? Y todo esto Hasta tener la mano vacía Para siempre Ahí estamos Ahora sí que sí Ahora sí que sí ¡Sí, señor! ¡A tope! Bueno, espera, espera Bueno, vamos a dejarlo ahí Voy a tirar el cubo Pero Esto de momento Lo vamos a dejar ahí Nunca se sabe Vale, así que supuestamente Cuando tengan leche Va a venir Se mete dentro Viene por aquí Lo llena ¡Pum! Vuelve a venir aquí dentro Le mete cañita Vale, y esa está lista ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Hala! O sea, que va a tener leche Para aburrir Bueno ¿Cómo va esto? A cero ¿Y esto? 48 ¿Y estos? ¿Cómo van estos? Bueno En vista de que estos 12 nutrios No avanzaban con el tema De los ruiditos Ya sabía yo Que esto no tenía muy buena pinta Vamos a cambiar esto Hasta que ya no quede nada Vale La carretilla ya ha llegado Con lo cual Ya está buscando aquí Ya ha visto que hay Con lo cual se pone a hacerlo Vale Ahora sí que sí Debería de estar Así que Bueno Pues ya está Nos faltaría hacer El otro molinete Que estará por aquí A medio hacer Porque le faltarán Mis cosas que tengo que poner Que no están automatizadas Y ya está Igual que los 12 ladrillos Esto me lo llevo Que es de última fabricación Que he tenido Aquí tengo este Para ponerlo aquí Que por cierto Aquí estoy perdiendo Un montón de piedra Porque sí Me la está quitando Pero como no la estoy recogiendo Se está echando a perder Así que voy a poner A un bot Vale Así de esta manera Las piedras van a caer aquí ¡Pum! Ahí está De una Y las van a seguir Metiendo aquí Por lo menos sé Que una vez que las mueves De abajo a arriba Ya no se quitan Así que de esta manera Me viene Fantástico todo Voy a cuadrar esto Un poquito más Por cierto Ya me iba y se me olvidaba Voy a meter aquí Lo que viene a ser Lo último de todo O sea lo último El metal ¿Vale? Para que me haga todas estas herramientas Y poder hacerlas Así que Vamos a coger uno de metal Lo voy a poner Bueno Ya lo haré fuera ¿Vale? Simplemente que sepáis Que voy a poner el metal He decidido poner el metal Para que todos estos corazones Pues vayan fluyendo Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Mira que huele a la pedra ¡Fuuuuuuu! ¡Prrr! Eh Menuda torre ¡Ja, ja! Adiós Chao, chao